Bueno, pues todos los días estamos viendo, todos son temas muy importantes. El día de hoy, bueno, se presenta una iniciativa donde se tendrá que poner las bases para elegir el nuevo auditor. Y esa es la discusión que se está avalando en este momento, porque estamos solicitando que este se vaya a la Junta de Coordinación Política para que haya verdaderamente una revisión y una participación de todos los partidos políticos y que no se vaya a una comisión anticorrupción que crearon especialmente ahora que se hicieron todas estas, la creación de este órgano, pero en el que ya vemos que los antecedentes que nos presentaron, este pues fue que se les batió un poquito el tema en el que hubo muchos cuestionamientos, hubo necesidad de pedirle la renuncia o de que renunciara a la persona que eligieron, donde no se cumplieron con los requisitos y con una homologación real a la ley federal. Entonces hay muchas cuestiones que nosotros no cumplimos. Y bueno, por todo el escándalo que dimos con estas decisiones que fueron tomadas únicas exclusivamente por la Comisión Anticorrupción, en el que pues no estamos de acuerdo y ahora queremos participar todas las fuerzas políticas. ¿Puede confiar la sociedad chihuahuense en el que realmente estos temas no se politicen, no se partidicen en un momento de no? Mire, la politización, pues eso es el Congreso, claro que se tiene que politizar. ¿Usted cree que yo para que no me digan que politizo voy a tener que pensar como piensa Acción Nacional? Yo soy priista, yo represento a los priistas, yo hablo como priista y a mucha honra. ¿Pero no es pugna y estos conflictos? No, 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 no es pugna, no es pugna. Es un derecho que tenemos cada partido político de hablar y de representar a nuestra gente. No es pugna, es un trabajo que se hace dentro del Congreso. ¿Y cómo buscar la unidad y buscar a la persona idónea? Ustedes ven que en muchos de los asuntos que hemos tratado aquí en el Congreso, 85% de los casos han salido por unanimidad. No estamos en contra de todo por estar, pero también sería una irresponsabilidad el que no dijéramos las cosas que están mal. Recientemente hubo el pronunciamiento del gobernador del Estado, Javier Corral, jurado el pasado domingo, donde presentó una denuncia pública sobre las presuntas irregularidades del gobierno federal y lo que está haciendo en perjuicio de los chihuahuas. Uy, mire, eso tiene un año y medio haciéndolo, es su bandera, es su pretexto para no hacer nada, no es nada nuevo. El día que tenga algo nuevo, lo comentamos. Le agradecemos mucho a la diputada Isela Torres, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, Rosario Aguilar Champo en la Simple Visa TV. Muchísimas gracias. Gracias.